Bueno mi gente, nos encontramos aquí con un acordeón simila bemol cinco letras Vamos a interpretar la canción y enseñarles la canción Páginas de Oro Con bajos, como vieron Primero, lo vamos a explicar aquí Primero vamos a hacer la introducción, luego el intermedio Y luego el final, creo que tiene final o creo que es bajar No se como es el final, luego lo escucho bien Y se los muestro Entonces La introducción, primero se lo voy a hacer aquí Luego se lo explico con bajo Luego hago el intermedio aquí Luego se lo explico con bajo Luego hago lo que son las partes de acompañamiento de la letra Como se acompaña con el bajo Bueno, entonces vamos a A tocar primero la canción rápida Normal La introducción Y luego paso por paso allí Y luego paso por paso acá Y luego paso por paso a las dos partes Entonces Entonces Ese sería la intro Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la primera parte. Esa es la primera parte. Vamos a estudiar esa parte. Entonces, vamos. Lo pese aquí. Lo cerrando. Lo abriendo. Lo abriendo. Otra vez. Abriendo. Abriendo. Otra vez. Esa es la escala aquí. Abriendo. Y cierro. Estos tres también. O sea, la mayoría y lo que es el... La base está aquí en estos tres. Entonces, dos veces primero. Lo cerramos aquí. Abrimos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Lo cerramos estos tres. Esa sería. Ahí sería la primera parte. Luego de la primera parte sería este vecino. ¿Saben que la base es esta? O tres. Luego se toca otra vez este. Y después dos veces. La primera es una aquí y una aquí. Y después una y dos allí. Entonces. Otra vez. Ya tenemos ese primer pedazo. Ahora viene. En eso. Cerrando. Dos veces aquí. Luego dos veces abriendo acá. Perdón. Una sola vez aquí. Dos veces aquí y una aquí. Abrimos. 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 De nuevo. O sea, una, dos. Una abriendo aquí. Otra abriendo aquí. Otra abriendo aquí. Y otra abriendo aquí. Otra abriendo aquí. Y en eso. Entonces. O lo puedes hacer. Si eres principiante, lo haces así. Si eres avanzado, lo puedes hacer con el trino. Entonces, con el trino sería. El trino. Una vez aquí. La segunda vez. Una vez el trino. Y dos veces acá. Entonces, habíamos quedado que esa iba a ser la primera parte. Entonces. Abrimos. Cerramos. 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 Ahora bien esto. O pueden hacerlo. Si eres principiante, lo pueden hacer. Este, este, este y esto. Cerramos. O. Cerramos. Cerramos. Cerrando. 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 Esto. Hasta llegar hasta aquí. Si hay que caer aquí, se lo va a hacer profesional. O sea. O sea. Deslizas la mano. Este cerrando todo esto. Cerrando. O. Cerrando. Y que caer aquí. O. Luego viene. Esto si lo tienen que hacer así. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Abriendo. Cerrando. O. Entonces, sería la primera parte. Ahora lento. Ahora vamos a hacer esta parte Ahora vamos a hacer esa parte Entonces sería Sería la primera parte esa Cerrando Cerrando Abriendo Abriendo Trino Abriendo Abriendo Cerrando Abriendo 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 Cierra 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 Cerrando Abriendo Cerrando Cerrando Luego lo vuelves a repetir Porque se repite Abriendo Abriendo Ahora viene Ahora viene 12 12 Colvés aquí Luego uno aquí Luego uno acá Abriendo 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 cerrando, cerrando, abriendo, cerrando, cierras. Esta seria la introduccion, ahora vamos a explicar los bajos de la introduccion. Bueno ahora vamos a hacer el acompañamiento de los bajos, vamos a hacerlo lento, ya saben que el bajo de paseo es este, tenemos aqui, una aca y dos aca, te escribiste mi curso con bajos, mi curso completo, debes de saber como es el bajo de paseo, como son las escalas y todo eso, si no lo has adquirido, te invito adquirirlos para que se te haga mas facil el aprendizaje, entonces, vamos a hacer esos primeros, los dos primeros, el primero, este bajo, o puedes repetir el video, repetir, que ahí esta todo, doce. ¡Gracias! 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 ¡Tú todos! ¡Gracias! 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 Este y otro bajo Y otro bajo, perdón Veo bien esto En esa parte Veo bien Veo bien Entonces sería Con tres veces Es bajo acá Con tres veces Con tres veces Aquí hasta aquí Va el bajo así Pegado por parte Aquí ya Arrastrado Y aquí va pegado Cerrando Se conviene Perdón 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 Lo Luego abres Cierras Abres Ahí Cuando llegas a este Cuando llegas a este Hace así Hace así Luego viene Hace una Cierre 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 ¡Gracias! 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 Esa es la primera explicación con bajos. Te recuerdo, si no has estudiado las escalas, estudialas. Hay infinidad de escalas en paseo que te ayudarán a coger el bajo un poco más rápido. Y pueda saber la métrica exacta. Entonces, vámonos con el intermedio explicado en esta parte. El intermedio es de la siguiente manera. Lo voy a tocar rápido y luego se lo explico. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar la primera parte del intermedio. ¡Gracias! 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 No se mía Cerrando Luego cerrando Dos, tres, cerrando Nueve Cerrando Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando O aquí O aquí Cerrando Ahora viene Si viene profesional lo vas a saber acompañar con el Con el meñique Con la octava Esto lo voy a explicar Acá arriba Cerrando Abriendo Cerrando Cerrando Cierra acá son dos veces Cerrando Abriendo Luego abre Dos veces Cierra una vez Otra vez Abriendo Cerrando Abriendo Cerrando una vez Cerrando acá Luego cierra Abre Cierra 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 Abre Cierra 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 La repetición Se repite dos veces Cierra Cierra Pero viene Cierra 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 Abre Repito Cierra 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 ¿Dónde sería? Cerrando Este ya la contesta Cerrando Abriendo Abriendo Y volve a tocar ahí Abriendo 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 Una aquí Y una acá Y la abriendo Dos veces La vuelta dos veces Luego cierra Luego viene La sabrosura Abriendo 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 Cerrando Abriendo Abriendo Cerrando Abriendo Abriendo Este sería El intermedio Completico Luego viene Sería El intermedio Completico Abriendo 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 Cerrando 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 Sería todo el intermedio O todo el intermedio Perdón El intermedio Si el intermedio Sería todo el intermedio Ahora vamos a explicárselo con bajo Bueno, vamos a hacer el intermedio explicado En pitos y bajo Entonces, ya explicamos acá Pero vamos a explicar como se encuentran los bajos ahí Entra con los bajos Entra con los bajos Otra vez Luego cerrado Cerrado Cerrando Cerrado 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 Ahí también Prueba Prueba Tiene ese pedacito, ahora con los bajos sería Cuando toca este botón Me lo pago así Me lo pago así Es prácticamente lo mismo ahora Pero ya abriendo Cuando toca aquí Los bajos, los mismos que tocan aquí Y se va abriendo Te invito para que quieras El tutorial de las escalas De paseo O escribir el módulo de paseo Para que sepas como En que secuencia se toca el bajo del paseo Y cual es la metodología que utilizamos Para que lo entiendas mucho mejor Si te sientes difícil Si no Tranquilo Pero lo estás haciendo bien O si ya escribiste el video tutorial Y solo te lo estás aprendiendo acá Porque ya te lo sabes en los bajos No hay ningún problema Entonces No hay ningún problema ¡Gracias! 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 Una canción que está grabada Esa es una canción que está grabada en un acordeón Resol... Do... Es un Do sostenido En otro imbaga es un Do sostenido Es un acordeón medio tonito más arriba del Do Es un clásico este tema Está grabado ese tono Este es un acordeón similar demol como el que anteriormente dije Primero vamos a explicar los acordes Los acordes... Entonces... La primera... Cuando yo te diga primera es esta O esto... Cuando yo te diga cuarta son estos tres botones abriendo Cuando yo te diga quinta son estos tres abriendo Escúchate bien este, este y este Y este... Y este acorde que es principal en ese pedacito Entonces cerrando... 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 Ese es el... el... los acordes Entonces on Hero Comencemos... Este acorde... Abriendo... una parte por parte se lo voy a enseñar ahí el primero corte es este cuando dice la palabra no habrá que cerrar los ojos, ese no habrá que cerrar los ojos en cuarta no habrá que cerrar los ojos y después pensar en todo primera lo que pudo ser otra vez lo acompañé con la melodía que le enseñé no habrá que cerrar los ojos, ese no habrá que cerrar los ojos cerrando entonces cualquiera de los dos que utilicen está súper 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 bien entonces que vamos a hacer ahora, vamos a explicarles ahora vamos a, con la letra yo cantando para que sea más fácil para todos ustedes para que no, este, ese embolaje ese pedazo de página linda que escuchas callada ahí ese pedazo de página linda ese pedazo de página linda cuando dice ese pedazo de página linda es primera esta es segunda se me olvidó mencionársela es importante estas tres entonces entonces miren o los bajos ya ya saben los bajos de paseo que son este pedazo de página linda que sufren callada este pedazo de página linda que sufren callada cuando dice linda te pasas aquí a segunda este pedazo de página linda que escuchas callada callada cuando dice callada callada lleva estos dos cerrando ya está viendo este pedazo de página linda es que escuchas callada habla del beso ahí habla del beso y el rigor habla del beso primero y del tiempo cuando dice habla del beso primero habla del beso primero estos dos habla del primero y el beso y del tiempo 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 para que escuchen más clara mi mi interpretación vamos de nuevo vamos de nuevo ese pedazo de página linda que escuchas callada habla del beso primero y del tiempo cuando dice oro me pasas a quinta estamos estudiando el tema otra vez otra vez ese pedazo de página linda que escuchas callada habla del tiempo primero y del tiempo oro y medio aunque ya saben que le dije que este acorde también ese va en el pedazo ese pedazo de página linda que escuchas callada ahí va ese acorde oh pero va este cuando dice callada después de callada después de callada viene este acorde estoy enseñándole como va la tonalidad en que tonalidad va el cantante y también le estoy enseñando los acordes entonces la tonalidad viene ese pedazo de página linda que escuchas callada callada enseguida callada habla del beso primero y del tiempo oro de un ayer oro de un ayer oro de oro oro de un ayer oro de un ayer de un ayer muy bien sino saben éste ahora hay que cerrar los ojos cuando dice ojos te pasa a primero en cuarta ahora hay que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser se repite se repita solo te dirá por última vez Última vez Cuando dice 20 Pásala Solo te di la por última vez Cuando quise y cuando pudo romper Cuando quise y cuando pudo romper En quinta Tú desde entre nosotros Tú desde entre nosotros todo en quinta Tú desde entre nosotros Luego otra vez el acorde Solo que la mente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo? Ya eso se lo sabe Entonces Vamos otra vez Para que estudien bien Lo que es la melodía Este Ya saben que cuando estoy marcando así El bajo va en paseo Así O sea Estamos en ritmo de paseo obvio Pero Vamos marcando Va explicando esto Cuando dice linda Cuando dice linda Ya saben Segunda Este pedazo de página linda Este pedazo de página linda Que escucha callar Habla del beso Primer y del tiempo No lo digo ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Solo que dirá por última vez Cuando quise y cuando pudo romper De que creen nosotros Solo que dará Solo que la mente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? Cuando si te llevas todo Cuando llegan todos Se pasan a Primero Otra vez se va así Porque es prácticamente lo mismo De la segunda estrofa Otra vez Este pedazo de página linda Que escucha callada Habla del beso Callada Habla del tiempo Habla del beso Habla del beso Primero Y del tiempo No lo digo ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Solo que dirá por última vez Cuando quise y cuando pudo romper Tú déjete Tú déjete Tú déjete Nosotros Solo que dará Ahí Solo que la mente dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? Cuando si te llevas todo Cuando si te llevas todo Igualito la melodía Te quise tanto Cuando llevo un poco Solo muy solo Me voy a perchar Que vuelve a estar Tu barco me denuso Tu barco muy pronto Donde quiera olvidar Ah no, ahí no viene Es el acorde normal Pero hacia donde Marquear cuando el mundo Vive de tristeza Ahí Pero Pero hacia donde Marquear cuando el mundo Vive de tristeza Así es esta acorde Pero hacia donde Pero hacia donde Marquear cuando el mundo Sufre de tristeza Al este Ahí Pero Pero hacia donde Marquear cuando el mundo Vive de tristeza Y se acabara El último cuesta También Ravida También Marina Ay Ay mi bonita Mi morena Bonita Cuando dice bonita Abres el acordeón Con el Con la quinta O con el bajo Ay bonita Mi morena Bonita Esto también es quinta Cerrando Octava Yo siempre Ese era el triste Yo siempre Dos Tres Si tu fuiste Mi página Linda Esto otra vez Doro como el cabello Que tienes Tu fuiste Mi página Linda Solo como el cabello Que tienes Entonces Vamos ahora A explicarle Los Los bajos Detalladamente De la parte De De la primera parte Entonces Bailando Este pedazo Este pedazo Este pedazo De pajera linda Que escuchas callada Habrá del beso Primero y del tiempo Puro de un rayero Habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Cuando quise Solo te dirá Por última vez Cuando quise Y cuando pudo Romper Tu detén Entre nosotros Solo quedame Y te dirá Por fin Cual es el precio Para ser feliz Cuanto si te llevas Todo Entonces El bajo Si son muy principiantes Ya por ejemplo Tienes este video En tu casa Lo Tienes ahí Primero Trátalo de acompañar Con los bajos Si no puedes Enseguida Hacerlo De la parte De acá Entonces El bajo principal Del paseo Saben que es este Que ya lo explique Cuando estaba explicando La introducción Del video A la introducción De la canción Entonces Usted comienza A cuando Este pedazo De página Linda Que escuchas Ay Este de aquí Es Quinta de aquí Pero Hablando legalmente Sería aquí Segunda Segunda menor Entonces Este pedazo De página Linda Que escuchas Callada Le vas a probar Le va abriendo Y le va abriendo Quinta Este pedazo De página Linda Que escuchas Callada Habla del beso Primero Y del tiempo Pero De un ayer No habrá que cerrar Los ojos No habrá que cerrar Los ojos Y pensar en todo Lo que pudo ser Solo te dirán Por última vez Cuando quise Y cuando pudo romper Tu rellete Entre nosotros Solo queda Remetida Por ti Por hacer el precio Para ser feliz Cuando si te llevas Todo Para 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 Y esa es la melodía Pero Pero hacia ¿Hacia dónde Más Tierra Cuando el mundo Vive de tristeza Si se acabara El último puesta También morirá Bonita Mi morena Bonita Siempre Es en el triste Yo siempre Si tú Fuiste Mi página Linda No lo como El cabello Que tienes Si tú Fuiste Mi página Linda No lo como El cabello Que tienes Entonces Ya Explicándole Ya un poquito Más 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 profesional La parte De Ya la segunda Estrofa Ese pedazo De página Vieja Que Canta Mi amigo Habrá de Lo irme Aunque Me acompaña Pa' Ella Cantar Pero Fuerzas Me han Quedado Paralela Despacio Si vuelve A sonar Esa letra Que Me hace Llorar Buena Amigo Sincero Es verdad Por siempre Será El hermano Canta Que Yo Tengo Que Continuar Y Así Como El A B Se Al Elevar Contra El Viento Alto Muy Alto Me Quiere 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 Marcar Me Arrancar Tu Rado Velenoso Pronto Muy Pronto Me Quiere Olvide Me Arrancar Tu Rado Velenoso Pronto Muy Pronto Te Quiere Olvide Pronto 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 Tú vas a hacer estas partes aquí, ¿sabes qué? El bajo es aquí, vas a hacer allá, vas a hablar y vas a hablar, eso es este era el principio. Si te estás aprendiendo esta canción con bajos, es porque todavía de pronto no conoces el método mío para aprender a tocar el acordeón como se debe y no hay necesidad de que cuando ya tú me adquieras una canción, ya tú le metas el bajo por ti mismo, no hay necesidad de enseñarte la canción, perdón, el bajo. Entonces te invito, si no has adquirido mi curso completo, para que se te haga más fácil el proceso de aprendizaje y puedas hacerlo súper bien. Bueno mi gente, hasta aquí ha sido el video por hoy, esto fue lo que es el acompañamiento, así que bendiciones.